festejar, pues sobre todo que Morena va a terminar con este gobierno, ¿no? Porque justo como ya lo mencionabas Diego, pues representa tanto en Coahuila como también pues acá en el Estado de México, que si vuelve a ganar el PRI, pues se van a cumplir 100 años de este terror de gobiernos PRIistas que han saqueado impunemente, ya también comentabas este caso del secretario de Finanzas que se robó estos millones y millones de pesos y que no tenían suficiente con el erario, sino que además pedían préstamos todo pues a costa de la violencia que se generó por esta desigualdad monstruosa, ¿no? Que me parece que pues es ahora muy simbólico tanto en el Estado de México como en Coahuila pero hemos visto que pues la verdad es que todos allá en la campaña pues le han estado echando muchísimas ganas y que se está pues combatiendo todos estos discursos de desinformación. También vimos el fin de semana que hubo por ahí ya un acuerdo con la dirigencia del Partido Verde para que se puedan sumar a la campaña, sin embargo pues veíamos que el candidato salió a decir otra cosa, no sé si nos puedas contar cómo estuvo esto, si ya va a haber pues esta suma de esfuerzos para que gane Morena o qué fue lo que pasó ahí Sí, bueno, a ver tal vez fue porque no necesariamente vieron completa la rueda de prensa pero la presidenta nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, lo aclaró desde la rueda de prensa que esa era una decisión del partido el tema de la declinación tiene que venir del candidato y hasta el momento no había un acuerdo en ese sentido lo que está pasando es que la dirección tanto nacional como estatal porque estuvo presente la dirigente estatal del Partido Verde van a llamar a votar por Guadiana legalmente pues ya las boletas están impresas aquí no hay lo que sí existe en el Estado de México que es traspaso de votos aquí no existe esa figura y en lo local ellos siguen firmes con sus candidatos porque obviamente pues a ellos tienen interés en mantener el registro y el registro se logra con los candidatos a diputado local entonces no hay ninguna sorpresa ya sabíamos que iba a haber esa respuesta de parte de Lenin que bueno pues lamentablemente pues yo sostengo y eso pareciera de que él sí tiene un acuerdo directo con el gobernador nosotros fuimos con ellos en 2021 en algunos municipios nos fue bien pero bueno lamentablemente pues les está pesando más la posibilidad de de obtener el registro como partido político local que es UDC y acceder a prerrogativas la misma valoración que creo que pesó al final en la dirección nacional del partido del trabajo que sigo pensando que es un error el que Ricardo Mejía les puede otorgar el registro como partido local que les reciban no sé si son 14 15 millones de pesos de prerrogativas y algunos diputados plurinominales ayuda el mensaje del partido verde porque creo que pues también es una última llamada al partido del trabajo si entiendo que ellos siempre han apoyado al presidente solamente aquí en esta ocasión en Coahuila no este y bueno pues entiendo que aunque les puede ir mejor en términos económicos con prerrogativas con algún diputado plurinominal pues creo que ningún interés partidista por más legítimo que sea puede estar por encima del interés general del pueblo de Coahuila porque pues tal vez no se ha dimensionado pero Manolo Jiménez pues de entrada cuando estuvo en la alcaldía de Saltillo pues lo que hizo fue darle contratos multimillonarios a un medio de comunicación que es de su familia y este pavimentar llevar obras llevar servicios a terrenos también propiedad de su familia ellos son dueños de Giza una empresa inmobiliaria pues de las más grandes de la región sureste del estado y bueno pues eso va a ser a nivel estatal va a ser enriquecer de su familia y seguir con el modelo de enriquecimiento ilícito que tienen aquí la clase política partidista entonces creo que eso es lo que tenemos que evitar a toda costa más allá de estar pensando en pesos y centavos o en plurinominales pues la verdad que son migajas el pueblo quiere ya que llegue la justicia que llegue la cuarta transformación y no que estemos pensando en nuestros propios intereses y nada más nada más me faltó recalcar un tema que mira fíjate que aquí parte de la campaña que está haciendo el PRI es pues presumir que supuestamente aquí en Coahuila es un estado ejemplo para el tema de la seguridad pública por ahí nosotros tuvimos una campaña en la intercampaña que mencionaba con espectaculares que ya se va el PRIAN y misteriosamente surgieron espectaculares que según esto puso Frena este que decía que se va llegar a Morena a transformar Coahuila en Zacatecas y otros decían llegar a Morena a transformar Coahuila en Tamaulipas y venían ahí las imágenes de unos disparos y bueno pues esto es extraño porque efectivamente la presencia de cárteles ha disminuido mucho en Coahuila de unos cuatro o cinco años a la fecha pero salió un estudio también hace poco de que Coahuila ocupa el tercer lugar de consumo de cristal a nivel nacional esta droga pues que es súper dañina para todas las drogas lo son pero en especial esta y que bueno inexplicablemente si ya no hay presencia de cárteles de la droga pues sigue inundados los barrios las colonias los ejidos de esta droga lo que nos hace suponer que hay un gran un gran negocio ahí que está aprovechando gente dentro del gobierno del estado de Coahuila y que bueno pues es otro sector de jóvenes al que tenemos que llegar vamos a apoyar obviamente a los universitarios pero si es un foco rojo para Coahuila que las juventudes están destruyendo literalmente su vida y su cuerpo con estas drogas ustedes saben que yo trabajaba un tiempo en la zona de tolerancia de Saltillo y bueno cuando regresamos a platicar a saludar lamentablemente ya es de consumo frecuente y todo mundo lo consume está al alcance de todos y creo que si es un tema de salud que se tiene que afrontar aquí en Coahuila y es un tema obviamente de seguridad también claro un tema que poco se ha abordado en los actuales gobiernos del estado de Coahuila Diego antes de proseguir me gustaría preguntarte un poco regresándonos a la parte de lo de la UDC están proponiendo desde Morena un gobierno tripartita donde estén representados estos partidos que van en coalición pero preguntarte eso que implica o sea de ganar Armando Guadiana la gubernatura del estado esperamos que así sea darían espacios a las secretarías de otros partidos o que incluye esta propuesta de este gobierno tripartita si básicamente es eso pues es un llamado a la cordura a que si genuinamente Ricardo Mejía y Lenín Pérez están en contra del PRI en contra del Moreirato en contra de Manolo como lo han dicho en los debates y en sus anuncios pues debería estar por encima de eso cualquier interés personal hoy en día pues el único que le puede ganar y que le va a ganar al PRI es Morena nosotros estamos muy confiados en la respuesta de la gente muy esperanzados de que el pueblo ya abrió los ojos que no va a vender su voto por una despensa por el frijol con gorgojo por todo lo que lo que regalan en época electoral pero también sabemos que va a ser una elección complicada que llegamos en empate técnico y que el PRI es el maestro del fraude electoral entonces obviamente que esos 10 15 puntitos que vayan a sacar Lenin y Mejía entre los dos pues son puntos que nos pudieran llegar a quitar y que nos pueden quitar ese colchón para resistir el fraude electoral entonces el mensaje es que nosotros no estamos pensando en puestos en cargos no es que estemos interesados en ver quién va a ser el próximo secretario de gobierno o el secretario de educación o lo que sea lo que queremos es que se vayan los corruptos del PRIAN ni que entre todos los coahuilenses podamos reconstruir Coahuila entonces es ahí el llamado que se sumen a un gobierno diferente pero se tienen que sumar antes de la elección y que sus votos ayudaran para mantener ese colchón que amortigua el fraude electoral del PRIAN que se sumen a un gobierno